Gente, hace unos días les traje un video que les vi que les encantó muchísimo Tiene casi 600.000 vistas en solamente una semana Me encanta ver eso, me encanta Y en Black PewDiePie Tiene alrededor de 41.400 likes ahorita mismo Y básicamente ese video trató en el que yo estaba jugando juegos random Pero había un pato chingándome la pantalla todo el rato Y como les dije, si lo apoyaban con un buen de likes Les iba a traer una segunda parte Así que gente, sean bienvenidos a la segunda parte del patito Juan en la pantalla Pero a ver, hoy vamos a hacer algo diferente De hecho esto lo pensaba hacer con otro juego random Pero me puse a pensar con qué juego puedo compartir este patito Y quede bien perfecto Hasta que vi un titel, un titel Ghost Game El juego del ganso Vamos a ver qué pasa si combinamos el juego de este pato con este güey de acá Irá nomás, ahí viene ¿Qué onda patito? ¿Cómo la habíamos puesto? Creo que le habíamos puesto Pablo Mira, oílo, ven pendejo Ven para acá Te voy a picar el poto A ver, hijo de la chingada Déjame mi mouse, déjame Ah, bueno, bueno Estése quieto pues Ay, hijo de la chingada Ok, vamos a abrir el juego Tengo miedo por lo que pueda pasar Ya que literalmente vamos a combinar Un pato más este otro pato Le voy a picar el poto A ver, hijo de la chingada Vengase, vengase Vengase unos punches vergazos Hijo de la chingada Amonos, renco No habíamos quedado con esta pinche viejita ¿Qué me estás trayendo ahora? Ah, huevo Es la pizza Es la pizza que me hice la otra vez Es esa pizza, eh Le adaptaron a Netflix La pizza que me hice la otra vez ¿Cómo pitaba? ¿Cómo la hacía? Cuad Ah, mamá me miento Me vale bien Ahora sí somos dos patitos Mira, báilale, pendejo Báilale Vale, y para hacerlo más difícil No lo voy a controlar con el teclado Solamente va a ser con clics O sea, si cliqueo aquí Se va para allá Si cliqueo acá Se va para acá Es más, voy a dejar que el pato decida De vez en cuando Para dónde se va a ir este gancho A ver qué tan listo es Voy a intentar pasarme este nivel Porque la otra vez No se habíamos quedado hasta aquí No quiero que se repita ¿Qué andas espiando al vecino? ¿Qué andas haciendo? Pinche vieja Nalgas prontas Ah, ah Espérate culera No es cierto la broma ¿Qué está pintando? Está bien culero Deje de pintar eso No, no, no No va a hacer nada en la vida No, te va a morir Pinche vieja bruja Órale pues Órale Si no que muy muy Ah, ah Como todos saben Este juego básicamente Se trata de esto Comisiones Si joder a la gente Así como le hice hace ratito La única omisión Que me faltó en la vez anterior Fue vestir esta cosa Vamos pues por las cosas Lo vamos a asustar a este güey ¡Hola! ¡Vaya amaneció! ¡Qué linda está la ma... Tenemos que hacer Que se ponga El gorrito de este señor Tengo que ponerle Este gorrito al busto Pero sin que este güey me mire Pero cómo verga Le voy a hacer ¿Qué dije? Cómo ver... No ¿Qué ve? ¿Qué ve viejo brujo? ¡Córrele papu! ¡Córrele papu! ¡Córrele papu! ¡Adaña Florinda! ¡Eh! Hágame paro Y póngaselo tantito acá, ¿no? Le voy a rascar el yo-yo, pues ¡Ey, ey! Hágame caso, pues ¿No vea que traigo el gorro de su novio? A ver, lo voy a dejar acá Lo voy a dejar el gorrito aquí Póngaselo O se la pongo yo a usted A ver, vamos a ir a por acá Tenemos que ir por los lentes ¡Córrele, córrele! Aquí están los lentes Agárralos ¡Vamos! ¡No! ¡No! Me vio! ¡Verga! ¡Fuga dijo chapu! ¡No, pinche ratero! ¿Qué traes, pinche ratero? ¡Ay! A mí me los vendieron de tres pesos En el tianguis culero ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡Fuga! ¡Córrele, pinche patu! ¡Ándale, mira nomás! ¡Qué guapo! ¿Sí o no? ¿Sí o no, vieja? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, vamos a buscar ahora Creo que falta una cosa Pongan la chona ¡Ah! Si le sabe, si le sabe Hay que poner la chona Aquí está la chona Pero le vas a bailar Me la vas a bailar Si no, ya no te voy a poner ninguna, ¿eh? Me la bailas ¿Qué? Ya nomás me falta la cosa Que es para fumar Esa madre de este señor Déjame ir por ella Mira nomás Bien pinche acosadora Yandere Vieja bruja Avíntele la madre Fue ella, yo la vi ¡Córrele, córrele, bozo! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Ahí está, ahí está, ahí está Póngalo Que no, nadie se metió a robar Son los de Coppel Que están embargando su casa Pero no hay pedo Tranquilís A ver, vamos, vamos, vamos Pónselo, pónselo, pónselo ¡Ándale! ¡Ah, huevo! Ahora sí Hacer que alguien pode la rosa de competición ¡Ah, vale! Eso sí lo vi Le venimos ofreciendo cobijas del mercado bien baratas Llévele una Que ve vieja, que ve vieja babosa Vale, ahora lo único que me falta hacer Atrás, furrucule ¿Cuál furru, hijo de la? Tengo entendido que creo que es esta rosa Pero ¿cómo hago que esta rosa la mo... ¿Para qué tengo que hacer esto? Y tengo que hacer que moche eso Y tengo que hacer que apude esto Espérate ¡Ah! Ok, eso estuvo muy estúpido Pero bueno Primer directo el sábado 23 de octubre ¡Así es! El pato le sabe ¡Ah! Porque así es Literalmente este sábado que viene Hago stream ¡Ah! Deja mi mouse ¿Cómo que no, pato? ¿Y lo nuestro dónde quedó? ¿A poco ya me odian? Nah, no le creo Me ama Mira, mira Yo sé que lo nuestro es especial ¿Cómo que ya no quieres patos? ¿Y lo nuestro? Doña Florinda, porfa Usted fue mi primera waifu Por favor, no me haga esto Calla, cheto Usted cállese Cállate, puta Vale, me acabo de dar cuenta Que literalmente hay un hoyo aquí Vale, pasamos a la siguiente misión Mira, le llegaron un pedido de Amazon Pues me lo robo A ver, a ver, a ver Aquí hay una tarjeta ¿Qué es esto? ¿Qué dice la tarjeta? Ándale, esto también Todo me voy a robar Todo lo que me pueda robar Me lo voy a robar Mira, hijo Esto no lo tiene que hacer Esto no es humildes Pero ni modo Es la vida que me tocó Le tocó a uno Contracción dolorosa En el aparato reproductor Así no se dice Se dice Me duele la ver Tira una dueña ¡Ey, roba niños esa! Está robando cha... Ah, no es la de la Amazon Es la de Mercado Libre Señora Qué ganas de respetarla A ver, ¿y en esto Qué tengo que hacer? Entrar al bar Romper la diana De las... No sé, leer recursiva Déjale, cambio las letras Ir a las comadres Mira, ahí está Doña Lupe Y la Doña María ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Vale, debe de ver algo de eso Acá A ver, aquí hay un balde ¿Cómo hago para que se caiga este señor? Ábrale, ábrale, ábrale Porfa, si seas tan amable A ver, ahora sí Este balde lo hice caer hace rato Pero ¿de qué sirve? ¡Ah! ¡Ira, pato! Déjame el mao No me deja jugar Lo dije como un niño Amá, no me deja jugar No me cierres, pues Ábrale, pues Vale, ya sé ¿Qué misión voy a hacer? Voy a hacer Poner la mesa Y creo que es esta mesa de aquí Tengo entendido Cuchillo, tenedor, plato, pimienta, vela ¡Ah! Hace rato traernos un plato Aquí está, aquí está, aquí está el plato Yo sabía que esto iba a servir para algo Vale Tenemos que traer las cosas aquí El, 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 el Ugo Hoy nomás el Ugo A huevo Vámonos, vámonos Ahí está, ya tengo el tenedor Ya lo tengo, el tenedor Vamos por el cuchillo Que me imagino que van a estar ahí mismo Aquí, aquí está el cuchillo Aquí está, aquí está Pélate, 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 pélate Vale, ya nomás me falta la pimienta y la vela Creo que esto es la pimienta, ¿no? Esto de aquí es la pimienta No sé, pero me la voy a llevar Ya no me falta la vela La vela es la única que sí no he visto para nada Creo En Cristo Eres fuerte Pero Cristo lo es más Señor, señor La puedo explicar Aquí está, aquí está Me la presta tantito Ahorita se la regreso Ahorita se la regreso Se lo prometo ¡Córrele! Ahí está Vámonos Fuga dijo el del gas ¿Qué? 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 ¡Ah! Me alcanza Ah, huevo Ahí está Ya la hice Ya la puse La puse Vale, nos falta esta misión de conseguir el barco de juguete Creo que estaba arriba Creo que es esto Ah, vale, vale, vale Creo que ya sé cómo No, señor, señor Me quiero lavar las manos Quiero tragar quesadillas Agarra, vámonos Ya no le voy a comprar nada a sus pinches quesadillas Están bien culeras Saben a caca, popó, miada Agarra una jarra y tírala al canal ¿Cuál jarra? ¿Esto es una jarra? Creo que sí ¡No, eh, eh, eh! Sí, 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 mía Y ya la rompiste ¿Ves? ¿Ves lo que haces? A ver, ahora Tengo que tirar esta jarra Señor, 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 señor ¿Yo qué le debo? ¿Qué le hice? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? ¿Qué le debo? Hijo de tú Ahora me vas a... ¿Desde cuándo está un pinche cabello sentado? Aquí no la había visto ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Tronó mi mono! ¡No! ¿Ya viste lo que hiciste? Tronó mi pinche mono tieso Estás viendo que de por sí ni se mueve Hila nomás ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de ir al baño Y no hay papel Ábrale pues, viejo conchudo ¿Dónde está el pinche mar? Vale, para acá no he venido ¿Aquí hay algo? ¡Ah, mira! Aquí, 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 aquí Miren, en esto yo me bañaba de chiquito, ¿eh? Yo me bañaba de chiquito ¡Ah! ¡No mames! ¿Qué hice? Solté la jarra con clic derecho ¡Ay! Por tu culpa Mete, mete, huevo ¡Ah! ¡Vale! Treinta y cuatércimo Intento Uy, me está estresando mucho el juego No sabía que iba a ser tan difícil Sabía que me iba a estar jodiendo Pero se puede seguirme el mouse Justamente cuando lo necesito Y el pato lo manejo con el mouse O sea, no lo manejo con las teclas A ver, ahora sí hay que hablarle Don Pablo, venga Pélate, pélale Pélate Ahora sí, por favor, pato No te vayas a poner a seguirme más ahorita Ahora, ahora Suelto esto ¡Por fin! ¡Por fin! ¡A huevo! ¡A huevo! Pero, gente, vamos a dejar el video de ir hasta acá La verdad, ya me enfadía Me estresó, pinche patomeado Ya, me trae bien estresado Vamos a dejar el video de ir hasta acá Espero realmente les haya gustado Recuerden seguirme en mis redes sociales Y, muy importante, en Twitch Porque este sábado, gente Este sábado Hay stream en Twitch Mi primer stream en Twitch Me gustaría mucho que me acompañaran allá De todo corazón Muchísimas gracias Para los que vayan a ir a seguirme para allá Así que, gente No olviden Apoyar este tipo de videos Y veo que les gusta Trayendo más este Méndigo pato Que la verdad ya me trae todo enfadado Os voy a seguir trayendo más juegos Déjenme en los comentarios Qué más juegos quieren que traiga con este wey Y, pues, nada, gente Espero realmente les haya gustado el video Los quiero mucho Chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau 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 Chau